Yo estoy muy conforme con ese proceso que ha sido como mostrarle este otro costado mío al mundo, que me ha hecho bien, un poco para yo mismo sacarme la etiqueta de ahí, porque muchas veces la gente no te etiqueta en nada, es simplemente uno el que se siente un poco como preso de un rol o de algo. Muchas gracias por aceptar esta invitación de relajado, estás de estreno por estos días, ahí con palabras marchitas, tu libro que lo tienes ahí en la mano, si lo puedes obtener, muéstralo, ¿no? Está bonito, sí, es muy bonito, es muy, muy, muy bonito. Yo como que sí, es un trabajo muy cuidado, súper minucioso en hacer más allá del contenido, que es finalmente lo más importante, pero también le dimos una importancia, una relevancia no menor de esto. El libro es un poco el libro objeto, por lo mismo, porque lo trabajamos con ese cuidado, con otros libros que se llama la editorial, que tienen un estilo diseño, negativo, que se llama Otros Pérez, entonces por eso es como que el objeto también vale muchísimo la pena, Pester. Este libro que también te trata un poco más íntimo de ti. Sí, 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 totalmente. Te diría que son una serie como estados de ánimo, por supuesto vinculados al amor, al romanticismo, al desamor, al apego, al desapego, al abandono, a la búsqueda. A la soledad también, lo que estuvo acá también. Sí, 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 sí. Hay un poco, hay un poco de todo, ¿no? Pero te diría que es eso, que es una manera como un poco de, 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 de latir, en general, este, con, con la sensibilidad y con, y con la ingeniedad que eso, que eso implica. Es un negro que, que pediste que lo leyeran sin prejuicio. Sí, 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 pasa, o sea, digo, como cualquiera, se pueden sentar a un, a un, a una obra literaria, si quieres. Sí, como un poco eso, que, que, que se, que, que si van a vibrar o no con él, sea desde ese lugar, como desde ese espacio, de, 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 de los prejuicios. ¿Tú sientes que de cierta forma existe como prejuicio hacia ti? ¿En qué sentido? ¿Cómo, no sé, como el actor, como de cierta forma el galán? ¿Hay muchos procesos en ese momento? Sí, sí, es inevitable, pero yo, yo digo, esta, este proceso en ese sentido ha sido muy identitario porque es mostrar, eh, mostrar otra faceta de mí que, que no está tan vinculada a esa que la gente conoce de mí. Y, por supuesto, bien, eh, más que un prejuicio, eh, puede existir una mirada acerca del rol que yo he ejercido durante mi tiempo en, 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 durante mi tiempo largo en teleteria, pero... Claro, ellos son como, dos, 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 más. ¿Más de doce? Sí, sí, sí. Ya, pero, ¿no? Ese, leerlo sin prejuicios, ¿no era como en ese sentido también? No, no, en el sentido de decir como que, que, que puedan, este, vibrar o no con él, que puedan conmoverse o no con el contenido de él, eh, y que si es que lo hacen bien, y si es que no lo hacen todo bien, pero ojalá, con, 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 con esa, con ese preángulo, en término, eh, como retrata lo, lo malísimo de ti, eh, un libro que te tomaste, tus años para escribirlo, ¿no? Eh, sí, sí, tenía que ser un proceso que, que ha, que ha durado muchos años, pero que en realidad nunca fue una decisión, eh, desde un principio. ¿A ver cómo voy a escribir? No, 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 para nada, por eso siempre calco, eh, que, eh, yo, mi libro, pero no soy escritor, eh, y que, eh, y que sea de poesía, tampoco me convierto en poeta, tampoco es, eh, esa, mi pretensión, no me siento de esa manera, este no es mi oficio, este fue un ejercicio precioso que hice, eh, y que, y que me sirvió mucho a mí, este, que por supuesto que habla de mí, eh, y en ese sentido estoy muy conforme con ese proceso que ha sido como mostrarle este otro, este otro costado mío al, al, al mundo que me ha hecho bien, eh, un poco para yo mismo sacarme la etiqueta de ahí, porque muchas veces la gente no te etiqueta en nada, es simplemente uno el que se siente un poco como preso de un rol o de algo, eh, ¿Qué etiquetas te has sentido preso de pronto? No, no, es una manera de decir que no se ha sentido preso de algo, digo. No, pero, ¿tú te sientes de pronto con alguna etiqueta que has cargado sin querer? Uno mismo dice como, oh, pucha, he hecho siempre, he hecho toda la vida teleserie, y qué sé yo, y la gente va a ser difícil que me vea de otra manera, sin embargo, eso es una cosa que, en realidad, eh, es más de uno, y no, 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 no es tan real. O sea, yo sé que este libro, y, y todo el mundo, o sea, ha tenido una muy buena recepción desde, más allá del contenido de él, sino como desde el atrevimiento de hacerlo, y nadie lo ha juzgado en ese lugar, al contrario, ha sido un recibimiento muy canuloso y muy bonito. Estos poemas surgieron, me imagino, en distintas etapas de tu vida, eh, fueron a estos años que estuviste escribiendo, ¿cómo, de pronto te nacían las ganas de escribir y lo hacían? Sí, sí, era un poco como una manera como de aplacar esta sensibilidad que, 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 que siempre ha habitado en mí, este ser un poco nostálgico, en un punto melancólico, y era una manera de, y ha sido siempre una manera de canalizarlo, escribiendo. Entonces, desde ese lugar está escrito este libro que, como bien tú dices, pasa por distintas épocas de mi vida, porque escribiendo antes de que soy chico, por lo tanto, como que hay también, hay poemas que son muy antiguos, otros que son más nuevos, eh, y en ese sentido, pero lo que no se pierde nunca es que hay una voz súper clara, eh, y súper consistente a lo largo de, de las 140 páginas. ¿Te pasó, de pronto, que, que volviste a leer ese, ese poema que escribiste hace, no sé, 10 años atrás, y, y dijiste, guau, que te provocó cosas? Sí, pasa de todo, pasa de todo, pasa eso, que uno dice, oye, qué bueno, y pasa, ojo, de otro lugar también, que uno dice, oye, ¿por qué escribí esto? Esas dos cosas habitan cuando uno lee cosas que son muy antiguas, pero, pero eso es lo bueno también, es lo entretenido de, de que este libro se haya construido durante tanto tiempo. Por supuesto también que quedaron muchas cosas fuera, que no tenían que ver con el relato a lo mejor, que eran buenas, eh, pero que estaban enmarcadas en otro, en otro, en otro, como conteguito en general, y, y, y nada, pues el material que escogimos finalmente fue el que quedó, el que más nos hacía sentido, digo, a la editorial, a mí, eh, y, y es lo que hoy día resulta en este libro, que se llama Palabra Marchita, y que, y que uno, que está, que está ahí en alguna librería y a la venta, en otro estilo de productos, ¿te acordáis cómo, cómo nació esa, bueno, me has dicho durante esta conversación que nace como, de cierta forma como para escapar de, de ciertas nostalgias o para plasmarlas quizás? Sí, para como aplacarlas, como para, para, para mitigarlas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando chico escribía, cuando chico, bueno, no vas a hablar con mi, no somos tan viejos, escribía igual poesía como cuando era mejor, pero la hacía como más, como de enamorado, ¿cacháis? Es como que, así me nació a mí como esa necesidad como de escribir, como de expresar, como sentimientos, como pero a otra persona, ¿cacháis? ¿A ti, a ti cómo te surgió eso? ¿Cómo, cómo fue? No, un poco como lo que te digo, en realidad, o sea, siempre tuve que ver con esta manera de, 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 de volcar mi sensibilidad, las cosas que, no sé si me pasaban, pero, ¿cómo sentía las cosas? ¿Cómo me afectaban o no? Exacto. Tú tenías que ver con eso. No es el mismo que el pensamiento. No, claro. Oye, y en este recorrido por la poesía, ¿sientes que puede haber de pronto un segundo libro? No, yo creo que es muy pronto para eso, de momento estoy disfrutando, no lo pienso, no lo he pensado, de momento estoy disfrutando de, 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 de haber, de haberme atrevido, de haberlo hecho, de lo que ha significado para mí, y, y, y nada, ha sido un trabajo muy largo, entonces, eh, estoy disfrutándolo, creo que, creo que, que eso es clave, y en verdad lo estoy haciendo, muy genuinamente estoy disfrutando de esto, de todo el proceso en general. Estaba pronto a cumplir 30 años, de ahí, ¿cómo también llega este libro en, en, en esta etapa de la vida, que me imagino también te pilla más maduro, eh, analizando ciertas cosas, como, también conviviendo un poco con lo que plasma en este libro, que es la soledad, la nostalgia, o, ¿cómo es? Yo creo que, 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 a ver, sí, que un momento, digo, bisagra, ¿no? Como el cambio de folio a cumplir 30 años, y en ese sentido hay muchas cosas que asoman, eh, que se han construido a lo largo como de, del, del, del viaje que me ha llevado hasta cumplir 30 años, y que están vinculadas con este libro en todo sentido, porque también la decisión de publicar, eh, tuvo que ver con una suerte de madurez, si se quiere, o de equilibrio, de entender que uno puede hacer muchas cosas, al mismo tiempo, eh, sin dejar de ser uno mismo, y ha sido muy identitario eso para mí, eh, entonces pronto voy a cumplir 30 años, este, me parece que este libro me representa en todo sentido, más allá de su contenido, haberlo hecho, el que esto, eh, la intención, eh, está, está bastante plasmada, y tiene mucho que ver con un crecimiento, eh, no solo personal, sino que también, eh, de edad, tiene que ver también un poco de eso con, sabes, como convivir con, con nuestra, no sabes, con, como con nuestra forma de ser. Sí, 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 totalmente, pero es algo que, cuando uno es así, digamos, ha tenido siempre, eh, una tendencia hacia la nostalgia, hacia la melancolía, no necesariamente hacia la soledad, porque en realidad yo no me considero una persona sola, este, eh, sin duda que, que esas cosas van a estar presentes, como a lo largo de tu vida, y hay que saber, a, a, hay que aprender a convivir con ellas, y yo me relaciono muy sanamente con esas cosas, hay, parte de relacionarme sanamente con eso, eh, escribir, ¿no? Como este libro está bien íntimo, queríamos conocer un poco más, un poco más de ti, por ejemplo, tú naciste acá en Santiago, ¿no? Nací en Santiago, sí, nací en Santiago. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Uy, una infancia preciosa, eh, lo que pasa es que después me crié en Viña, pero vivía en La Reina, con mi papá, con mi mamá, este, y me crié en Viña, entonces me fui muy chico, me fui a los cinco años, a, 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 mucho de Santiago. De Santiago particularmente no, me acuerdo de estas cosas de mi casa, pero, pero no me, no, no, no me acuerdo como de, no tengo tan vivos las imágenes, porque, porque era muy chiquito. Tu papá el otro día se acordaba de que desde los tres años te llevaba para TVN, me parece. Sí, mamá, yo creo que sí, era muy chico, sí, fui muchas veces, y lo pasé muy bien, y, y nada, me gustaba mucho ese, 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 desde el chico. Desde ahí entonces, como que, que viene ese como gusto por, por las teleseries, quizá como por la actuación, como al haber visto a tu padre desarrollarse de cierta forma. Sí, no, te diría que, que por un lado sí, por otro lado no tanto, tampoco tuve tan decidido, tan determinado en la vida, decir, yo quiero ser actor, quiero ser actor, quiero ser actor. Esas cosas se fueron dando, pero sin duda que hubo un acercamiento, que fue bonito vivirlo, no solo en, 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 en televisión, sino también en procesos teatrales de mi papá, y eso, nada, pues, fue, fue, fue un poco, a lo mejor inconscientemente calando en mí, para yo después decidir hacerlo. Sí, porque traiste al mundo de las teleseries en 2011, si no me equivoco. Claro, en el final de 2010, sí. En el final de 2010, sí. En el final de 2010, ¿cómo te acordáis de, de tu personal? Me acuerdo a Bucaso, porque, claro, ha pasado muchos años, pero me acuerdo, sí, que, que fue una muy grata experiencia, que hice desde, 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 nada, pues, desde un cojo, desde jugar, ¿no? Que también, actuar es jugar, pero en todo el sentido, porque no lo consideraba, no era como mi trabajo, pero obviamente tal, estaba en el colegio, lo disfruté mucho. Era en minoridad, de hecho. Sí, pues, tuve compañero maravilloso, aprendí un montón, y lo que más recuerdo de esa teleserie fue que, fue que siempre se me trató muy bien, en general, y eso lo agradezco un montón de parte de mis compañeros. Bueno, esa teleserie, sí, yo creo, bueno, ahora tú me lo vas a responder, que quizás te hizo como, eh, llamar más la atención la actuación y decidiste estudiar la actuación. Sí, sin duda, yo creo que esa teleserie, pues, cosas como, más naturales, de, de, qué sé yo, de sentir que tenía como una, una, o sea, se siente como en tu lugar, etcétera. Sí, sí, es una, es una muy buena expresión para definirlo, pero yo creo que es un poco eso, sí, sí, esa teleserie y otras cosas que a uno le pasaron en general en la vida después de hacer esa teleserie, que me hacían sentido y que me hicieron, eh, querer seguir por este, por este camino. Y ahí viene Pobre Rico, que, que es como, de cierta forma, eh, lo que te da la fama, por decirlo de alguna manera, como, la del reconocimiento más popular. Un poco fue, claro, porque fue una teleserie que fue, no solo muy, muy vista, sino que también fue muy larga, fue una teleserie que se alargó directamente la única teleserie, la historia de Televisión Nacional que se ha alargado, así como, es decir, hagamos como dos teleseries en una. Una segunda temporada. Exactamente, hicimos dos comerciales, recuerdo, y, porque era un fenómeno, lo olía muy bien, entonces fue como una vitrina y fue cuando efectivamente mi trabajo, ergo yo, este, pudo tener esta visibilidad masiva. Y, y ahí fue cuando decidiste seguir con la teleserie y no entrar a estudiar, finalmente, ¿no? Ahí fue, es que eso en realidad no es tan así, yo, 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 lo que pasa es que yo, el 2011, cuando iba a entrar a estudiar, quería, digo, iba a entrar en el 2012, si mal no me acuerdo, a estudiar, sí, claro, 2012, en el 2011 yo salí del colegio, pero en el 2011 di las pruebas especiales para entrar a teatro, en la Chile y en la Católica, y resultó ser que, bueno, yo quería estudiar en la Chile, siempre quise estudiar en la Chile y resultó ser que me fue muy bien en esa prueba especial, quedé primero y tenía un gran puntaje y yo estaba muy contento y además con la sensación de saber que con ese buen puntaje podía tener un bajo puntaje eventualmente en la PSU, pero me iba a ponderar lo suficiente como para poder entrar igual a la carrera, pero resulta que en ese trayecto me enteró que la Universidad de Chile pedía como estatuto 600 puntos mínimos para entrar a cualquiera de sus carreras, cosa que yo no sabía, honestamente, si iba a obtener o no, entonces por mucho que me dio, también tenía que tener esos 600 puntos igual, y en ese intento yo había hecho un casting en Televisión Nacional cuando estaba haciendo las pruebas especiales de esa universidad que duran seis días, en uno de esos días yo me acuerdo de haber hecho un casting, resulta que eso se me olvidó, porque cuando me fue muy bien en la prueba especial y después me entero que tenía que tener 600 puntos, me voy de cabeza a estudiar y en ese intertanto, porque tú que eso ha sido noviembre, diciembre, me llaman para ser pobre rico y yo lo que me acuerdo que mi respuesta fue ok, pero por favor espérenme a que yo dé la PSU porque yo lo que quiero es entrar a estudiar y en esa época me dijeron como sí, después te esperamos a que la des, pero no podemos esperar los resultados que eran como entre tú en enero y en enero yo ya tenía que estar grabando. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que yo, para no quedarme sin nada, digamos, porque yo podría haber dicho que no hace teleserie y resulta que después no sacaba los 600 puntos y me quedaba un año sin nada, entonces lo que hice fue finalmente aceptar esa teleserie igualmente, di la PSU, me dieron los resultados y me matriculé igualmente en la Chile y postergué la carrera, hice esa teleserie y después las cosas orgánicamente se fueron dando para que yo no entrara a estudiar y me quedara... Realmente no dando los horarios y me imagino con los horarios. No, claro, yo no podía, no, en ningún caso, porque pegar esa matrícula y después las cosas se fueron dando más orgánicamente hasta llegar a... Porque, pobre Rico, pasaste a Mamá Mechona al 13 y te cambiaste de canal y de Mamá Mechona pasaste a Mega y de ahí no te has movido. Exactamente, fue un poco así la historia, exactamente fue así. ¿A dónde pasó? Tuve un paso ahí fugaz que poca gente conoce por el canal 13 de nuevo. No, pero Mamá Mechona igual fue una... No, no, después... Ah, de nuevo. Bueno, claro, después ese paso fugaz que tuve, no tan fugaz, pero cuando te decía que está ahí y nadie sabe bien dónde, pero está ahí y después vuelvo a Mega de nuevo para hacer la línea al pasar y diga que estoy participando en otra teleserie del canal que es Generación 98 donde no puedo contar mucho porque está muy fresco todo pero esto ya estábamos grabando y estoy participando ahí también. Es una teleserie como de época, ¿no? ¿Generación 98? No, en realidad, bueno, es que yo honestamente no puedo contar demasiado en la imagen para que vamos a hacer preguntas que no me van a pagar. No, pero en Mega has transitado por hartas teleseries y has sabido establecer de cierta forma en un mundo de las teleseries valga la redundancia donde no es fácil tampoco contar. No, sin duda que no es fácil. Pero claro, han sido años de trabajo y que han tenido su... que han tenido su... que han tenido su reconocimiento finalmente y que es lo que me ha permitido claro, trabajar ininterrumpidamente durante los últimos 12 años de mi vida en esa industria. ¿Y la ley de Baltasar para ti que significó tu personaje, por ejemplo? Fue un proceso muy lindo, fue un proceso precioso la ley de Baltasar una teleserie hecha con mucho cariño, muy artesanalmente. Con artesanal me refiero que fue hecha efectivamente o se sintió de esa manera como entre todos, entre el elenco, el equipo técnico, empezando por por quien por quien tuvo la idea, la sustuvo y la defendió siempre que en el fondo nos hizo a todos nosotros como involucrarnos en un proyecto maravilloso que fue tomando mucha forma, mucho cuerpo en donde hubo una simbiosis entre el equipo y que tuvo el resultado que tuvo también porque no solo era una buena historia sino que la subimos contar de manera muy humana y de manera muy cercana. Es decir, un proceso maravilloso para mí en el que aprendí un montón y en el que me llevo los mejores recuerdos de una teleserie que fue preciosa de principio a fin. Y tiene lo lindo también que lo que está haciendo Mela nuevamente es ir a regiones de grabar. Sí, claro, en ese sentido, bueno, nada, me saco el sombrero con esa apuesta que se ha hecho por seguir mostrando Chile que es un país maravilloso de norte a sur y en ese sentido esta teleserie es un reflejo de eso. Hablábamos que llevas más de 12 años en este mundo de las teleseries gran parte de esa trayectoria ha sido también como con Kena Rencuret de la mano por decirlo de cierta forma porque es una gran cada actor y actriz siempre lo dice una gran productora también una gran obra. No, es como yo creo que que la Kena Rencuret es como es difícil definir a una figura tan relevante en una industria como esta sin que uno no se quede corto porque en realidad tiene muchas tiene muchas aptitudes tiene tiene un valor muy grande ella en general y ha marcado la historia de las teleseries que a su vez han marcado un poco la historia del inconsciente colectivo que tiene este país ella por ejemplo apostó por la ley de Baltasar que apostó por esta historia así como ha apostado por muchas otras pero particularmente en esta es quien ha decidido mostrar Chile nuevamente es quien está detrás de las historias que hoy día conectan con la gente que es súper importante entonces nada yo no tengo otra 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 cosa que hacer que sacarme el sombrero que es decir que en fondo me evoca solo admiración y un profundo respeto como a veces en este mundo de las teleseries donde Mega lleva claramente la ventaja porque lleva años haciendo teleseries sin parar que televisión vuelva a la carga con este formato que es re importante me imagino para la industria eso es súper bueno eso es lo que dices tú es más trabajo es muy importante para la industria que se sigan haciendo cosas porque significa más trabajo y bienvenido sea para todos para actores para técnicos para directores para todos en general así que nada lo aplaudo lo agradezco y espero que puedan seguir haciendo teleseries porque insisto el trabajo siempre es más que bienvenido y si se va bien y se sigue yendo y ojalá empiecen también a levantar más actores de otras áreas dramáticas tú te ves de pronto en otro canal tantos años en Vegas no sé eso nunca se sabe donde haya trabajo por supuesto que dan ganas de estar así que eso yo no te podría decir ni que sí ni que no yo de momento estoy muy feliz donde estoy se me trata muy bien es un espacio que reconozco como también como muy familiarmente quizás porque llevo muchos años ahí entonces yo estoy bien pero siempre abierto a lo que venga ¿has logrado hacer grandes amistades dentro de este círculo de actores y actrices? sí uno siempre tiene bonitas amistades que logra que logra hacer en cualquier en cualquier no sé si trabajo pero en lugares donde uno lleva mucho tiempo es inimitable como hacer amistades ¿sientes que de pronto te falta tocar alguna tecla en la ocasión como no sé por ejemplo comedia o algunas personas que más malos o sea uno siempre está abierto me gustaría siempre poder tener como un abanico más amplio en general pero yo en ese sentido como que agradezco todas las oportunidades que se me han dado cada persona que yo tenga mucho cariño y lo siento como una oportunidad en ese sentido no tengo nada que decir o sea podría ser uno puede fantasear con muchos personajes pero en realidad yo he tenido grandes oportunidades que me han hecho crecer y que me han hecho aprender ¿cómo te sientes hoy a punto de cumplir 30 años en la interna? ¿cómo te definirías? uy no sé me sentir me definiría como lo que lo que siempre creo que me ha caracterizado que ser una persona muy justa y bien intencional eso de esa manera me definiría que no ha cambiado tanto por supuesto que no adquiere que se yo más equitivo más maduro para ciertas cosas pero pero en esencia me siento igual que siempre de esa manera ¿y en la interna en lo familiar en el amor ¿cómo te pillo también? bien súper bien tuve un momento como de mucha de mucha plenitud en general donde yo he rodeado de afectos de gente que me quiere que yo quiero mucho y que me ha acompañado yo te digo que me sigo definiendo de la misma manera porque si personas me han acompañado durante toda mi vida y no han me han dejado de estar presente y yo tampoco en la vida de ellos ¿estás en pareja esto al menos? estoy estoy o sea no es un tema nunca me ha gustado digo esto bueno estoy estoy y no me refiero a que esté en pareja o no no es un tema que sienta que que sea necesario hablar ¿siente o trata siempre de cuidar de este lado más personal? sí obvio sin duda o sea porque en el fondo yo me gusta hablar de mi trabajo en ese contexto es que es que es que nada quise abrirme un poco más a través de este libro que igual significa como un trabajo entonces me me es un poco incómodo como hablar de cosas muy personales porque en realidad nunca lo he hecho y porque yo tampoco me he expuesto nunca en ningún sentido nunca he hablado en general de mi vida he dado pocas entrevistas me cuestan un montón si es que no tienen el velo o si es que no están antepuestas por por el trabajo claro entonces en ese sentido nada pues no sabría qué responder a tu pregunta estoy bien pero tiene que ver un poco con cuidar tu intimidad si totalmente que puede ser un poco contradictorio con el libro que es de alguna u otra manera mostrar mi intimidad pero pero es desde un lugar si muy distinto entonces claro si cuido ese espacio que más puedo porque tampoco te hacen redes sociales no no me es como incómodo no es para todos tampoco te quería agradecer por tu tiempo por la amabilidad y también por la honestidad de esta conversación espero no haberte incomodado con las últimas preguntas no para nada no pasa nada espero que te siga yendo bacán con el libro palabras marchitas mucho bueno para mí nada más que agradecido porque también ustedes se habían tomado el tiempo de permitirme esta vitrina este espacio que es súper importante para mí es un trabajo hecho con mucho cariño y nada estoy feliz con el resultado y de verdad agradezco el espacio para poder hablar no gracias gracias